Tengo ya cuatro días con este dato en las manos. He visto que nadie ha hablado al respecto, ningún comentarista, ningún colega, y me parece hasta irónico porque fue de los primeros datos que salieron en torno al caso Esmeralda Ricciense, primero. Pero digamos que la gente se concentró tanto en si era un asunto aquel para interrumpir una vida en proceso o si era lo otro, lo que aparentemente terminó siendo, y eso se quedó como sepultado entre las tantas cosas. Y no voy a, incluso no voy a citar el caso del doctor Sarita Valdés porque entiendo su posición como científico. Él necesita una prueba y para eso me refiero a lo que voy a hablar. Él necesita un examen toxicológico, examen toxicológico que brilló por su ausencia. ¿Y por qué digo todo esto? Porque ya lo importante no es si hubo o no una, digamos, interrupción de una vida, de un niño, ¿no?, en gestación, no. Tampoco es incluso qué se dio en la casa, la interacción entre ella y... No, me refiero a lo que se dice. Hay un dato, señores, que se dijo de entrada que lo proporcionó la madre. Ella dijo, le di un Alcacelcer. Y usted dirá, bueno, sí, un Alcacelcer, era lo que ella tenía a mano porque vio que la niña estaba aquejada, etc. Señores, un Alcacelcer tiene una dosis X de aspirina. El porcentaje X de su composición es de aspirina. ¿Y qué pasa con la aspirina? Usted ha escuchado siempre que es recomendable una aspirina diaria, incluso hay una cardioaspirina para prevenir un infarto cardíaco, bla, 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 por aquello de que es anticoagulante. Señores, precisamente por esto que acabo de decir, es que está contraindicado el consumo de Alcacelcer en personas que tienen, por ejemplo, dengue, chikung, ¿cómo es que se pronuncia eso? Chikung, whatever, lo que sea. Es casi lo mismo. Bueno, ¿por qué? Porque producen un sangrado interno. Al ser anticoagulante, para que usted pueda comprenderme por dónde voy, es como que si la sangre se hiciera más ligera. Como es anticoagulante, para que usted me comprenda y se lo voy a poner en lenguaje llano, el mecanismo fisiológico del cuerpo humano para impedir que una persona se vaya en el líquido escarlata es precisamente coagular. O sea, hay mecanismos internos para que cuando eso se da, el cuerpo tratando de frenar, lo que hace es que produce microcoágulos y hace que la sangre se torne, digamos, un poco más espesa. Pero es un mecanismo del cuerpo para impedir que la sangre salga. Pero cuando usted le suministra aspirina al cuerpo, está haciendo que la sangre se vaya más liviana. De hecho, habrá algunas mujeres que estén viendo este capítulo que podrán dar fe y testimonio el susto que se llevaron con un periodo y que consumieron, por ejemplo, aspirina. El susto que se llevaron porque después de, pues, aquello fue más, digamos, más torrencial. Entonces, ese Alcacercer, lo estoy citando hoy porque todos hasta ahora nos hemos estado preguntando, por un lado, si no fue un asunto de irrupción de la vida, si fue una simple intimación, ¿por qué el tema interno? Bueno, ok, eso está pendiente. Ahora, lo que sí sabemos es que fue el sangrado lo que hizo que ella se fuera de este mundo. Y la razón por la cual es importante el dato del Alcacercer es porque tiene como efecto secundario en una persona que está pasando por un proceso desangrado hacer que la sangre corra más porque se hace más liviana. Y se hace más liviana porque la aspirina que tiene el Alcacercer es anticoagulante. Ahí estaría la clave del misterio porque aún los golpes, aún los golpes, bueno, ella llamó por teléfono. Estaba consciente cuando lo hizo, pero algo aceleró el proceso del sangrado. Hay médicos que me dicen que sí, pero que no necesariamente pudiera costarle la vida. Pero son médicos con postura conservadora. Hay otros que me dicen que inmediatamente escucharon que la madre le dio ingenuamente un Alcacercer a una persona que estaba en un proceso de, dijeron, escucharon en ese momento el dato fatídico e imaginaron ver el rostro de la tarde. Ese es el dato, señores. Y tras pensarlo, pensarlo mucho, yo particularmente me quedo con ese dato. Amén de si hubo o no una irrupción de una vida. Si ella era una madre primeriza, que fue el primero que se dijo. Amén de que si fue su primer contacto y se dio lo que ustedes dicen en los campos, eso tiene un nombre hasta cierto punto poético, pero me voy a omitir decirlo. Si fue eso, incluso si en la casa pasó algo, eso no fue determinante. Lo determinante fue aquello que hizo que ese sangrado se acelerara, se acelerara. Y yo estoy apuntando a la ingesta del Alcacercer. Yo no soy médico, pero tenemos sentido común y tenemos, digamos, todos como seres humanos tenemos algo que es el sentido cognitivo de la causa-efecto. Entonces, uno comienza a ver, pero ¿por dónde fue? ¿Cuál fue el detonante del sangrado? El Alcacercer es anticoagulante y está contraindicado en situaciones en las que hay sangría, por lo que acabo de decir. Y la madre, ingenuamente, le dio eso. Es normal porque ella está viendo a su hija en apuros. ¿Cuál es la moraleja de este tipo de situaciones? Lleven a sus seres queridos al médico. No pierdan tiempo. En sentido general, nos queda el dolor, por un lado, de la familia como tal, que nadie podrá somatizar como ellos, pero también nos queda la lección que debemos tratar de aprender para que esto no se vuelva a repetir. La razón por la cual no di este dato de entrada, entre consultas con médicos, también era una razón de índole personal. Y finalmente decidí hacerlo. Ya ustedes saben. Ella lo dijo. La razón de eso, le digo en Alcacercer, a una persona que está en ese proceso, usted no puede darle aspirina, porque la aspirina es anticoagulante. De hecho, si usted toma una aspirina diaria, Dios no lo quiera que ese día que usted la tomó le dé, digamos, un accidente, una herida que comience a sangrar, porque esa sangre que va a salir no va a ser la misma que saldría en condiciones de si usted tiene o no tiene aspirina en el cuerpo. Y acá les doy la solución, porque es verdad que la aspirina es buena para el corazón, pero el magnesio y la alicina trabajan con el corazón más eficiente que la aspirina y no tiene el efecto secundario de usted andar con una sangre ligera. Propicio a que cualquier cosita que le pase y usted no tenga asistencia médica rápida, usted muera desangrado. Datos importantes que pueden salvar una vida. La madre lo dijo. En sus primeras declaraciones nos resolvió el misterio, pero muy pocas personas se percataron de que en el Alcacercer estaba la clave de todo. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Nayib Bukele es tendencia en toda América Latina tras inaugurar una cárcel, una prisión en la cual caben alrededor de 40,000 prisioneros. me parece un logro que un país que tenía una tasa de personas que se van al más allá, por encima de 100, rebaje esto en prácticamente un 90%, a un punto de que hoy en día se encuentra entre 10 y 17 por cada 100,000 personas, es todo un logro. Ahora bien, aquí hay algo que no estamos viendo y que quizás ni siquiera el mismo Bukele. Él tendrá la mejor de las intenciones. De hecho, Nayib Bukele, cuando lo escucho hablar, me parece una persona noble. Y eso es algo interesante. Eso es algo positivo. Mi temor es el precedente que se está creando en función de lo que se ha hecho. Me explico. Una prisión que dé cabida a 40,000 personas debe dejar de ser vista como una prisión. Yo lo vería más bien como una ciudad. 40,000 personas en un lugar X. Eso me parece más un experimento. No él. Sino que en lo adelante, con este tema de las famosas ciudades o micro ciudades, que sin duda son un atentado contra la libertad de tránsito, lo que ha hecho Nayib Bukele en El Salvador, buscando contrarrestar la delincuencia. Mi temor es que sea reutilizado en otras partes del mundo como especies de micro ciudades en las cuales se alojen no ya delincuentes, sino más bien simples seres mortales que no estén de acuerdo con las directrices de un gobierno X. Eso es lo que yo veo ahí. Por eso me dije, Bukele me parece una persona noble. No creo que él sea capaz de conceptualizar un modelo privativo de la libertad para un simple ser humano. Reconocemos que en El Salvador tenemos un problema con las bandas y las pandillas, pero lo que él hizo ahí puede ser reenfocado en otras partes de América Latina o más bien del mundo occidental. Vamos a hacer un habitáculo enorme para 40 mil personas como la prisión que tiene Nayib Bukele en El Salvador, pero a estos vamos a llamarles, digamos, ciudades especiales. No les diremos prisión, no, vamos a decirle o se van a llamar ciudades especiales. Y la gente se lo va a creer. Estamos en la época de las reformulaciones conceptuales. Por ejemplo, usted ha escuchado el vocablo de que trabacaciones. Eso es una invención de estos tiempos. Ese, entre otros tantos conceptos. Ese es mi temor con la cárcel de Bukele. Sin dudas, ha hecho algo que en muchos evoca admiración porque hay que decir que El Salvador se veía como un proyecto perdido en ese sentido. entiéndase que llegó a un punto de no retorno y de repente viene este muchacho porque, decirlo así, es bastante joven y de la nada viene, él asumió en el año 2019. Justo en el año donde conocimos el asunto aquel, ¿no? Que nos trancó durante al menos año y medio en nuestras casas. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo ahí y esa es mi gran preocupación con este asunto de Nayib Bukele que incluso al ser tan respaldado en otras partes del mundo, no solo la cárcel, sino lo que he dicho. Yo veo que esto puede estimular a crear, señores, ciudades, prisión, o prisiones, ciudades para gente no necesariamente delincuente, sino gente común y corriente que no esté de acuerdo con un gobierno o con, digamos, bueno, ustedes vivieron eso recientemente. La crisis sanitaria convirtió a todo aquel que no respetara esas normas en un delincuente. Lo convirtió en una persona blanco de la ley. Eso se puede volver a repetir, solo que en la próxima tendremos un lugar ya especial para nosotros, especial para todo aquel que no quiera unirse al rebaño. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias! ¡Gracias!